En el programa de hoy vamos a intentar mirar un poco hacia el futuro de cómo se puede construir SUMAR, si tiene sentido y cuál sería ese sentido. Lo vamos a hacer con Pablo Simón y con María Martínez Bascuñán. Bienvenidos a los dos al programa para empezar. ¿Es un problema del liderazgo de Yolanda Díaz lo que ha pasado en SUMAR o es un problema que va más allá y que tiene que ver con la formación de esta coalición con tantos partidos y con ese conglomerado? ¿Hay salida para que pueda haber una coalición como esta con un liderazgo distinto? Pablo, si quieres empezar tú. Bueno, pues en mi juicio esto tiene mucho que ver con una dificultad evidente en la formación de una estructura organizativa nueva cuando uno hace una coalición preelectoral de 18 partidos que ya eran preexistentes. Es decir, Izquierda Unida tiene implantación en todo el territorio. Hay una serie de confluencias que antes estaban asociadas a Podemos, como era Más Madrid o como eran los comunes o como podía haber sido en su momento Compromís, los cuales también se integran dentro de esta coalición y por lo tanto también tienen sus propios militantes, sus propios cuadros, sus propios espacios de poder e incluso el propio Podemos, no nos deberíamos de olvidar, también estaba integrado dentro de esa primera coalición preelectoral. Por lo tanto, realmente lo que estábamos viendo era una agregación de organizaciones muy diferentes en las cuales Yolanda Díaz se supone tenía un rol meramente instrumental, es decir, ella era la candidata que podía encabezar dicha coalición. La cuestión después era cómo darle una forma o cómo asentar dicha estructura. Una decisión que se tomó por parte de Yolanda Díaz y de su núcleo dirigente fue el intentar establecer una coalición de partidos. Y yo creo que aquí merece la pena la distinción. No es lo mismo una coalición preelectoral que una coalición de partidos. Por ejemplo, Izquierda Unida es una coalición de partidos, porque tiene en su seno diferentes organizaciones, entre otras, el Partido Comunista de España, o Compromiso es una coalición de partidos, que tiene dentro el blog, los verdes e iniciativa. Bueno, parecía que Movimiento Sumar podía avanzar en esa dirección. Y esto era muy complejo, porque claro, ¿cómo lo haces para tener militancias cruzadas en una organización que se supone que se presenta solo en las generales, pero no lo hacen todas las municipales y las autonómicas? ¿Qué pasa con los dirigentes? ¿Tienen que participar las organizaciones matrices dentro de Movimiento Sumar como parte de la directiva o no? La propia Izquierda Unida ya rechazó hacerlo antes de las elecciones europeas. Por lo tanto, yo creo que es a la enorme complejidad del reto organizativo lo que supone un menoscabo más allá de lo que luego podríamos discutir también, que es las decisiones que toma Yolanda Díaz como líder de ese espacio. ¿Tú cómo lo ves, Mariam? Bueno, yo creo que con independencia de que fuera una coalición preelectoral o coalición de partidos es verdad que ella siempre ha hablado de una plataforma, de una plataforma que coordina partidos, ¿no? Entonces, si no hay Sumar, no hay plataforma que los coordine, pero sigue habiendo esos partidos. El problema que yo veo es qué pasa con ese espacio en términos de movilización y también de contenidos. Es un espacio que cada vez está más absorbido o desdibujado por el Partido Socialista. ¿Cuál es su agenda política y, sobre todo, la fuerza movilizadora? Y esto me lleva a la segunda reflexión. El problema también de esta plataforma es que carece de estructuras y las estructuras son formas de arraigo social que llamamos sindicatos, que llamamos asociaciones, que llamamos partidos. Por ejemplo, en Francia la reforma laboral la han parado fundamentalmente los sindicatos. ¿Tiene Sumar esa fuerza movilizadora ahora mismo? Pues yo tengo dudas y eso es lo más importante, sobre todo en ese espacio, ¿no? Yo creo que el problema es que no ha construido un partido con una implantación territorial ni un contenedor del resto de las marcas, como sí pudo hacer Podemos, que era el núcleo irradiador, ¿no? Es que Sumar no ha sido núcleo irradiador tampoco. Esa era la idea, pero nunca realmente ha logrado integrar a las demás fuerzas a una estructura porque carece de esa estructura. Así que al final ha sido un no partido, no contenedor tampoco, ni núcleo irradiador. Es que a mi juicio, desde esta perspectiva, hay como una doble dinámica que se ha visto, ¿no? Primera es la paradoja de tener un hiperliderazgo que carece, podríamos decir, de feudo organizativo, ¿no? Es decir, al final de la Andaría fue nombrada líder de ese espacio por Podemos. Fue designada por Pablo Iglesias como su tesora, pero no tenía una estructura orgánica propia, no tenía una constituency que diríamos en inglés, ¿no? Es decir, una base desde la que se pudiera proyectar, como a lo mejor si tienen otros liderazgos de ese espacio. Pero es que al mismo tiempo esto se tuvo que hacer con mucha precipitación y a mí no me parecía que fuese factible el que se construyera un sumar que agregara o desdibujara marcas preexistentes o que hiciera que las otras organizaciones se disolvieran dentro. Las resistencias iban a ser muy grandes. No puedes decir de repente a los militantes de Izquierda Unida que se disuelvan dentro de sumar de la noche a la mañana. No tienes que hacer un arreglo, si caso una suerte de transición en la que cada organización pueda tener su propio espacio y su propia marca. A mí me parecía un reto dificilísimo, por lo que tocaba a las dobles militancias que han hecho de que ni siquiera todas las organizaciones eran la misma importancia al mismo territorio. Es decir, para Compromís, por ejemplo, la clave es la Comunidad Valenciana y para Más Madrid la clave es la Comunidad de Madrid. Y en las elecciones generales se pueden presentar o no de manera conjunta, pero son subsidiarias respecto al interés que tienen. Y eso también es una novedad, porque en realidad sumar también tiene una cierta estructura de confederación de izquierdas territoriales, ¿no? Hasta cierto punto. Pero hay con Izquierda Unida con algunos matices, aunque su fuerza principal sigue siendo Andalucía. Por tanto, eso también es una cuestión interesante, ¿no? Cuando María me hablaba de dificultades para organizar un proyecto político y unas ideas políticas propias. Claro, es que estamos mezclando también incluso intereses territoriales no siempre bien alineados, ¿no? Y la duda es si todas estas cuitas internas y toda esta incapacidad hay electores que deja por el camino. Y eso yo creo que hay razones, de acuerdo con las encuestas, para deducir que sí, ¿no? Es decir, cuando esos espacios no solo electoralmente van divididos, pero sobre todo no tienen capacidad de generar ilusión, hay una parte del electorado que se abstiene o que se va al Partido Socialista, como bien señalabas. Por tanto, yo creo que eso también es un riesgo al medio plazo que tiene ese espacio electoral. Estamos viendo justo ahora unas imágenes de la fundación de SUMAR con Ione Belarra a la margen derecha de Yolanda Díaz. Os pregunto también, en todo este proceso de reconfiguración de SUMAR hacia el futuro, ¿tiene sentido que se haga sin acercarse a Podemos? ¿La solución, digamos, óptima sería que se volviesen a agrupar estas dos formaciones? ¿O tal como están las cosas, veis que esto, no solamente ahora, sino en un futuro próximo, va a ser imposible? Bueno, es que yo veo también complicado que no solamente que se integre Podemos en SUMAR, sino que SUMAR resista a esto. Es decir, ¿quién va a ser ahora el núcleo irradiador? Yo creo que parece que está tomando la palabra sobre todo Izquierda Unida. Esa es mi impresión, pero es sin duda una situación muy rara, porque es verdad que es una salida de dimitir sin dimitir. Y ahí Pablo lo señalaba, ¿no? La legitimidad y el liderazgo carismático, evidente que ha tenido, pero que ha aguantado gracias al tirón mediático de ella. Tengo la impresión de que lo ha quemado muchas naves en un tiempo récord, que Podemos tampoco se lo ha puesto fácil, pero es que yo ahora mismo veo muy difícil que eso se pueda sostener con una gestora por el problema que señalaba anteriormente, porque es que no hay estructura y desde luego no creo que aguante con la estructura o con la gestora o con esa transición gestora, etcétera, que se está planteando ahora mismo en estos momentos. En un mundo multipartidista, además, en el que hablamos de bloques, lo importante es poder SUMAR. Y una ventaja que tiene el Partido Popular es que Vox continúa rocoso resistiendo en el 10% y da igual cuál sea el candidato que presenten o cuál sea el contexto de rupturas internas como han tenido en varios territorios que se pueda dar, pero el hecho es que ese espacio resiste. En la cuestión o el elemento que estamos viendo a la izquierda del Partido Socialista es que cada vez se atomiza más. Es decir, que se va rompiendo, se va troceando. No sabemos ahora exactamente, tras las europeas, cómo queda la relación de fuerzas entre SUMAR y Podemos. La mayoría de los sondeos decían que SUMAR estaba en torno al 7-8% y Podemos en torno al 2-3%. Por lo tanto, en el agregado relativamente parecido al resultado de las generales. Pero claro, el sistema electoral a nivel nacional no te perdona la división cuando estás por debajo del 15%, que es justamente lo que le ocurre a las salas de cada partido. Pero si encima te desperdieras en más formaciones políticas, eso todavía te puede hacer más daño. Por lo tanto, es evidente que desde una perspectiva estratégica eso se tiene que resolver de algún tipo de manera que permita que si no hay un acuerdo entre élites, y yo creo que es muy complicado porque al final la ruptura ha generado muchas heridas, al menos el votante tenga una señal clara de cuál es el caballo ganador en ese espacio. Y eso antes podría estar relativamente más claro. Tú sabías que si eras un votante de izquierdas pero no te gustaba el PSOE y querías hacer voto útil, pues tenías que coordinarte detrás de Sumar porque Podemos ni siquiera se sabía si iba a ser viable o no. Pero ahora mismo eso ya no está claro. Ahora ya no está claro porque Sumar entra en combustión interna, ahora tenemos a un Podemos más crecido después de las elecciones europeas, y eso también despista a los votantes. Y ahí es verdad que puede haber fugas hacia el Partido Socialista, pero no necesariamente las suficientes para compensar las pérdidas que tiene a su izquierda. Porque hay una parte de ese electorado que no va a votar nunca a PSOE, y que se activa y se moviliza detrás de un proyecto de alguna naturaleza, o después lo que nos encontraremos es que el Partido Socialista no puede configurar mayorías parlamentarias y pierde. Y quizás también una cosa, un detalle, que es que Podemos está configurando su identidad ahora mismo, y lo hemos visto durante todo este último proceso electoral, a la contra de Sumar. Es decir, que Podemos se ha hecho fuerte también levantándose después de la humillación, esos son los términos que ellos han empleado, que se han combinado Sumar. Entonces ahora Sumar no existe. Bueno, esto también dispoja un poco la identidad nueva que estaba creando Podemos. Sí, porque al final se ha básicamente levantado anticuerpos entre los votantes, incrementando los rechazos cruzados. Y luego es muy complicado venderle a los votantes que vas juntos, porque entonces es cuando una parte de ellos dice me estáis dando señales contradictorias, y ante la duda me voy con otra formación o me quedo en casa. En los próximos meses, en este proceso de transición de Sumar, ¿el gobierno de coalición puede blindarse frente a la crisis de Sumar? ¿O creéis que va a ser inevitable o se va a poder infectar de todo esto la coalición de gobierno? Pablo, si quieres... A ver, yo creo que deberíamos distinguir dos planos diferentes. El primer plano es el de las relaciones intragabinete. Y yo creo que ahí no debería haber demasiado problema, porque los ministros ya pueden tener una relación directa con el Ministerio de Presidencia o con el presidente del gobierno a la hora de sacar sus temas. Es verdad que la falta de coordinación, Neseala, puede generar muchas veces duplicidades, pero si existe comunicación horizontal entre los ministros del ramo, no debería ser algo problemático. Y en un principio esto existe. O al menos no existe la rivalidad que sí teníamos en el gobierno de coalición anterior, en el que tú tenías un bloque con Irene Montero y yo en Belarro de un lado, y Yolanda Díaz del otro. Ahí sí se veía de una manera muy clara. Ahora, en el grupo parlamentario ya ahí tengo más dudas. Porque ahora, la verdad, un gobierno de coalición es un intercambio. Básicamente, un partido tú le metes en el gobierno para que a cambio te dé sus escaños. Y, por lo tanto, esto asegure que hay una mayoría parlamentaria sólida, estable, y que cada cosa que salga del Consejo de Ministros tenga un mínimo de votos garantizados. Y desde ahí construyes la negociación con otros actores. Bueno, el problema con el que nos podemos encontrar aquí es que efectivamente cada organización quiera marcar un perfil político propio. Y empecemos a ver que los diputados de Izquierda Unida quieren tener más mando en plaza, los de Más Madrid quieren ir de otra dirección, etc. Y eso todavía haga más complicado el proceso de negociación. Y si hablamos de un gobierno que ya tiene los números muy estrechos para aprobar cualquier iniciativa en el Congreso de los Diputados, esto todavía puede abocarle a más derrotas parlamentarias. ¿María? Yo sí veo grandes problemas aquí. O sea, yo creo que es complicado. Y, además, las entrevistas que ella ha dado, las declaraciones que ella ha hecho, es que su plan es seguir mandando sin un cargo orgánico. Salvando todas las distancias, y esto lo quiero señalar, salvando todas las distancias, es un poco marcarse un puestemón en Junts, ¿no? O sea, mandar sin cargo orgánico es una cosa muy rara. Supongo que ella piensa que puede seguir siendo líder porque es la jefa institucional y porque es la jefa institucional porque manda. Creo que te nos has quedado congelada, Marían. A ver si te recuperamos. Sí, ahora ya está. Sí, ya has vuelto. Ya has vuelto. No, decía que supongo que Yolanda pretende mandar, Yolanda Díaz pretende mandar, sobre todo, porque es la jefa institucional y ser la jefa institucional porque manda, sobre todo, pero no sabemos en qué se sostiene ahora mismo o qué legitimidad tiene, por ejemplo, para hablar en nombre de todos. Y las dudas, efectivamente, es cómo se combina dentro del gobierno de coalición cuando no tienes un interlocutor único para la otra parte de la coalición y, sobre todo, efectivamente, dentro del grupo parlamentario. Va a seguir siendo Errejón el portavoz de esa formación. Bueno, pues ahora se abren muchísimas incógnitas y va a ser complicado gestionar todo esto. Ya, por último, muy brevemente, en estas elecciones europeas hemos visto también que ha aparecido la formación de Se acabó la fiesta de Alvise Pérez en la parte de la extrema derecha y son ya dos partidos de extrema derecha. Antes tú, Pablo, creo que lo mencionabas un poco en esta conversación sobre las diferencias que puede haber entre la parte de la izquierda y la parte de la derecha. ¿Veis similitudes? ¿Hay algo que tengan puntos en común en cuanto a la fragmentación de la derecha a la derecha del Partido Popular y la izquierda a la izquierda del Partido Socialista? A mi juicio, hay una diferencia fundamental y es importante incidir en ella. La llegada de la formación de Se acabó la fiesta no reduce, sino que ensancha base. Y esto es muy importante en el siguiente sentido. Nosotros, cuando estamos hablando de las cuitas dentro de la izquierda y su potencial fragmentación, lo que vemos es que la base social a la que representan se sigue reduciendo, ¿vale? Por ejemplo, Izquierda Unida en el año 2014, en las elecciones europeas entonces, sacó más votos de los que ha sacado hoy de manera combinada, Sumar y Podemos. Por lo tanto, ese espacio se ha ido achicando cada vez más. Pero lo que tenemos en otro lado es que el Partido Popular ha crecido, pero la formación de Se acabó la fiesta, más allá de que incorpore ciertos componentes de ideario de extrema derecha, lo que ha conseguido es movilizar a segmentos electorales que antes estaban desactivados. Me refiero a nuevos votantes, que son las primeras que se acercan a las urnas. Me refiero a gente menos ideologizada. Uno de cada tres votantes no se ubica en la derecha, sino que se ubica en el centro a la izquierda. Es decir, gente que ha votado por protesta. Es decir, el voto protesta desde la protesta hacia la extrema derecha y no al revés, que es lo que podríamos plantear ocurría más en otras circunstancias. Y en eso, de nuevo, salgando todas las distancias, se parece un poco al primer Podemos. Es decir, a un Podemos que recogía un cabreo más transversal al principio, que estaba claramente enclado en una ideología de izquierdas, eso no hay ninguna duda, y que progresivamente se movió en esa dirección. Pues yo creo que con el fenómeno se acabó la fiesta, pasa algo parecido. Es verdad que hay fragmentación, pero lo relevante es que ensancha la base de ese bloque porque consigue que el cabreo se coloque esencialmente en los partidos de derecha radical. Por eso yo creo que este fenómeno hay que seguirlo con muchísima atención y también con cautela, porque si estamos siempre señalando que ese electorado enfadado es de extrema derecha, lo que hace es empujar a más gente sin posición ideológica en esa dirección y, por lo tanto, hacer que esa base social sea más amplia. Mariam. Sí, yo aquí incidiría en este último punto que acaba de señalar Pablo. Es verdad que lo podemos analizar en términos de fragmentación de un bloque, pero al vice ahora mismo se acabó la fiesta es una incógnita. Pero sí sabemos algo con claridad y es que es un toque de atención para todo el sistema en su conjunto, para la democracia en su conjunto. Es decir, no es un problema que se plantea solamente en el PP porque está en ese bloque, sino al sistema en su conjunto. ¿Por qué? Por la toxicidad de los mensajes y por lo que acabas de señalar Pablo, es decir, el potencial que tiene de crecer. Es un partido que está bebiendo de la extensión y que está aprovechando el hecho de que ahora mismo efectivamente el descontento, el enfado, lo está canalizando el bloque de las derechas. La movilización ahora mismo ha cambiado de bando también. Es el bloque de las derechas las que organizan manifestaciones en las sedes de los partidos o a favor de España en Colón o los encuentros que hemos visto también que es capaz de articular el propio albise. El enfado ahora mismo se está canalizando desde el otro sitio. Por tanto, hay esos dos problemas. El potencial que tiene de crecer, que aún no lo sabemos, y la toxicidad aún mayor que puede inocular en el propio sistema democrático como un todo. María Martínez Bazcuña, Pablo Simón. Gracias a los dos por estar en el programa.